Ya no sé lo que va a llover Si tormentas de soledad O gotas de mierda Me enseñaron a caminar Y tal vez tenga que correr Este cuento de libertad Se empieza a caer Se empieza a caer Ay, el futuro se nos marchita Ay, de la mano también la fe Ay, este tiempo que nos visita Nos quiere comer Mira, nos quiere comer Ay, 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 ay Comen en qué suerte Ay, 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 ay Si no sabe, no me escute Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Thank you very much Thank you